Pero yo estoy acostumbrado a eso en silencio. No se creen que estoy temblando que la palabra no está llegando porque usted lo dijo en una menina. Pichón chido no me estoy callando. La mucha bulla no me emociona porque yo... Está llegando. No, no, no. Ustedes están aquí en los ricos y no sé que está llegando. No, 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 no. Eso es porque usted le va a dar un nuevo. Pues lo que yo dije que hice no trabajó. ¿Cómo voy a pagar? I'm happy. Yo te contesto, hasta aquí ya no me voy a pagar yo. Aleluya. Yo prefiero... Para muchos, la casa de Dios es un compromiso. Tengo que llegar para que el pastor me vea y los hermanos me den un abrazo y yo reciba la bendición de ellos. Pero yo quiero decirle algo. Ese no es mi plan. Mi plan, Samuel hablando, es que yo prefiero mejor que Dios me riegue. ¿Vale? Y que él mismo me eche su bendición y luego usted también me eche su bendición. Y cuando usted no me eche su bendición, yo sé que yo de él le voy a recibir su bendición. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo que quiero mejor. ¿Vale? ¿Vale? Porque si usted prefiere que yo dole y no eche la bendición. Entonces, si yo no estoy presente en el mundo, se fue a la casa y si la bendición, la bendición no la pide el pastor. La bendición está aquí porque aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el pastor y sin el pastor. Él está aquí. Levanta la mano y ahora. Su presencia es única. No quiere hacer caso. No, hasta viene a ese lugar. Solo viene a él con su presencia. La presencia de Dios no tiene gemido. Es única. ¿Cómo es única? En la buena y en la mala. Yo te hice presente. En medio del seminario hoy Dios está presente. Aleluya. Pero Dios sí está presente. Miren, 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 miren. El Salmo 139, como diríamos, ¿verdad? Dicen cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar a los hermanos juntos en armonía. Porque allí el día de mi hogar bendición y vida eterna. Oigan, miren, miren. Oigan, miren. Oigan, miren. Este lugar como casa de mi hogar debe de ser respetado y cuidado. Oigan, miren. Nosotros estamos bien. Poco recio. Ahora mismo duro. Con brazo duro. Porque aquí se está haciendo mucha inversión. Fondra nueva. Ya mañana se empieza a instalar la alcala. Y eso cuesta dinero. A ustedes mismos les cuenta dinero. Por eso es que estamos un poco bien fuertes. Con manos fuertes. Con los puestos de los chifres. Y las comedadas. Y la bequedeja dentro del templo. La casa de Dios no es comedor. La casa de Dios no es sala. Ahora, la casa de Dios es para rendir cultos de adoración a Dios. Así que no se sorprenden. Yo le voy a hacer la orden. Ya en uno de los oficiales muertos. Para que hagan un sobrecito. En su bolsillo. Para que si vengan a amastar los chicles. Vayan y le digan en el amor del Señor. Échen los chicles ahí. Adiós. Yo tenía una ancianita. Allá en la otra congregación. Aquella no se le pasaba a nadie. Con un chicle en la boca. Nos perseguía. Donde quiera que se sentaba. Allá llegaba a ella. Échame. Échame. Adultos pequeñinos. Es que a veces hay que tener niños. Pero a veces los adultos no son un poco más. Indisciplinados los pequeños. Adiós. Repetimos. Estamos hablando de la cárcel de Dios. Cuidado. Todo lo que se hace aquí. Cuesta. Adiós. Todo lo que se hace aquí. Adiós. 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 En esos cuatro lados. Cinco lados. El camino del fondo. Ya te veo. Aquí arriba. Hay unos trece mil más. Que van a ser invertidos. Ya que cuéntame. Aleluya. Levanta la magia de oro. Entonces. ¿Cómo no va a ser escuchable? De que. De que. De que. Adiós. Adiós. ¡ Timothy! Adiós. ¡Ay Dios! gloria a Dios! Mire. en una ocasión Jesús hizo algo que lo tuvo que hacer porque lo que observó allí no le pasó no se lo tragó y yo creo que ustedes voy a para que no diga que yo me inventé usted puede ir buscando la fría en nunca capítulo 19 verso 45 y 46 ahí usted va a encontrar lo que yo voy a decir dice que en una ocasión Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera del templo a todos los que vendían y compraban en el templo y tuvo que decir Jesús hablando el venido está mi casa es casa de oración mas vosotros la habéis hecho hueva de los dolores su hermano a Jesús le dio un coraje con un cero y jugó con la mesa las palomas se salieron volando revocó a él y dijo que se ven ustedes hermano a veces Dios pone nosotros un coraje con cero no es carnal sino un coraje y cero espiritual porque si no se le hagan nosotros las cosas de Dios quien la va a se dar si lo tengo tuyo yo lo tuyo quien va a cuidar de este lugar adorame soy de los que detesto el decir de muchos de gente que a veces ni están presentes los justos se van ni nada y tienen que haber de decir aquí no se siente Dios aquí no hay problema aquí no hay nada nuevo ¿qué estoy reclamando yo? si yo no te estoy haciendo un programa que hay aquí no se marcha ¿qué estoy reclamando? yo me entiendo de ese tipo de comentarios no hay problema hermano ahora no lo has dado aquí en las últimas semanas un programa muy bonito dando dos o tres etapas un personaje de la vida para que hablen de ellos eso no es malo ¿le enseñaron? adorame ¿qué va a venir? ¿le vino a hablar? el que se está enseñando hoy yo vine a hablar yo no sé para ser de enamor ¿ah? adorame 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 yo vengo aquí y yo veo que es verdad y usan a uno y usan a uno y usan a uno y danle especial por favor aprendamos primero disciplinarnos nosotros para luego aplicar disciplina ¿verdad? bendito sea el Señor si yo no estoy aquí presente yo no tengo derecho es más casi yo no puedo decir a mi hermano tú puedes decir que no estoy con tu derecho y no opinas ¿verdad? pero vamos a dar gloria oiga bien no dejes de los problemas de la afición le impiden llegar al tema y se lo voy a controlar por la palabra ahora Dios nos dice no Samuel Dios pero si yo quiero que usted te canta la Biblia pierda alaba porque yo no veo nada que dar pero la palabra si tiene mucho que dar no ponga como excusa de que si las pruebas o las aficiones no puedo llegar a ver porque mira lo que dice la Biblia Romanos capítulo 8 versículo 18 pues tengo por cierto que las aficiones del tiempo presenten no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse iglesia hay algo grande que viene no dejes de una afición pequeñita que robe una gloria hermosa que está allá por manifestarse que ya está en camino que ya la tiene casi en tu mano pero pensar que si no que que se me duele el maestro le duele va a doler la uña mañana le va a doler la codilla si mañana no duele la codilla le va a doler la espalda porque este cuerpo desde la cabeza a los pies está hecho para que tenga padecimiento y para que Dios lo puso porque Dios sabía que la enfermedad iba a tocar su cuerpo que la prueba la presión iba a tocar su cuerpo y que tenía que ir a ver en el medio mire es un orden es un orden o sea eso no hay uso para no llegar a ver si usted puede hermano ven que se ha sacado porque si va a estar el 100% bien para estar aquí en los gustos de la semana nunca lo va a tener el 100% hoy se te cayó un pelo del cabrero mañana se te va a caer dos y no va a estar completo nunca pero quiero que ya lo que viene en el valle grande alabra no se olvide no se olvide lo que dice ahora también romano capítulo 5 versículo 8 matrimonio muestra su amor para que nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió con nosotros entonces mire lo grande ¿cómo nos ha matado a nosotros? matrimonio muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores cristo murió con nosotros ¿cómo no voy a llegar a ti? si lo que hizo en la cruz de esta parte no tiene fe alaba yo tengo que llegar y dar por gracia lo que por gracia me sigue los problemas siguen que van a estar pero mira lo que dice la palabra de la unión para que te voces sigue tocando ese buen mestulo porque lo va a ver la cabeza la grasa después de que me está en la cabeza primero de poliño seguí la cosa si no tienes fuerza ¿cuál? no te preocupes mira lo que dice y Dios que levantó al Señor también a nosotros lo levantará con Él con poder está echadido no tiene fuerza Él te puede levantar Él te puede dar fuerza Él puede afirmar bien tu piel Él puede quitar el dolor de la rodilla Él puede quitar el dolor del talón Él puede quitar el dolor del espalda Él puede quitar la micaña Él puede quitar la ansiedad Él puede quitar el enojo Él puede quitar todo lo que impida que uno pueda llegar a esto solamente lo que tiene que ponerte las manos de Él Él te va a levantar te va a dar fuerza porque Él está en poder ¡Aleluya! dile Señor sumáñate en tu espíritu que quiero ver más allá de lo que estoy viendo no te quedes mirando lo que trae la chance profundiza tu mirada más amante que más allá hay bendiciones para la comida por las camisales corta las manos y el dolor la gloria de Dios venza la carne y la prueba porque todos tenemos que rendirle cuenta a Dios mira lo que dice el segundo de Corinto 510 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que el pastor dé cuenta no para que cada uno para que cada uno dé cuenta levanta la mano por lo que hayamos hecho sea bueno o sea malo se nos va a pedir cuenta se nos va a perder allá cuando llegamos y qué pasó en el culto de la dama que no llegaste por los capriches que la ha temido la mujer que pasó en el culto de los caballeros porque no